Yo también quiero tener hermanos. Escrito y ilustrado por Astrid Língel. Ahora Pedro es así de grande. Pero antes fue así de pequeño. Entonces no sabía andar ni hablar. Lo único que sabía hacer era berrear. Cuando lloraba mucho, su mamá le sacaba de la cuna, apoyaba su mejilla contra la de Pedro y decía que era el niño más bonito del mundo. Y cuando Pedro tenía hambre, su mamá le daba de mamar. Toda la noche le bañaba en una bañerita. Pedro pataleaba en el agua como un pez y a veces intentaba comerse el jabón. A papá le divertía mucho presenciar el baño del niño porque Pedro era casi el niño más bonito del mundo entero. Y mamá y papá le querían mucho, mucho. Con el tiempo, Pedro creció y supo caminar y hablar y comer de todo y jugar con la caja de construcciones y corretear con otros niños. A veces en el paseo se encontraba con un niño llamado Juan. Un día Juan llegó empujando un coche de bebé. Se le veía muy orgulloso. En el coche iba un niño muy pequeño. Y Juan dijo, ¡es mi hermanito! ¡Ah! contestó Pedro. ¿Tú no tienes hermanito? Preguntó Juan. ¡No! Pero en casa tengo un camión y lo cargo con piezas de construcción. ¡Va! Un hermanito es mucho mejor, dijo Juan. ¡Entonces te dejan empujar el coche! ¡Uf! hizo Pedro. Pero en cuanto llegó a casa, le dijo a su mamá, ¡Yo también quiero tener hermanos! Lo que entonces contestó mamá fue muy extraño. ¡Tendrás hermanos! ¡Al menos una hermanita o un hermanito! Pedro quedó muy asombrado, porque en general tenía que insistir y lloriquear un poco antes de que le concedieran alguna cosa. ¡Puedo ir contigo a comprar el bebé! Preguntó. También fue muy extraño lo que dijo entonces su mamá. Los bebés no se compran. Tu hermanito o hermanita, lo que sea, crece dentro de mí. No han visto que mi barriga se ha puesto corta gorda. Pronto el bebé será ya lo suficientemente grande y querrá salir. Y entonces me llevarán a una clínica, porque allí ayudan a nacer a los niños. Un buen día, mamá tuvo que irse a la clínica y cuando volvió, traía a la hermanita de Pedro. Era una cosa pequeña y arrugada, que no cesaba de llorar. Pero a Pedro le hacía mucha gracia. Era divertido jugar con los diminutos dedos de sus manos y sus pies. Y cuando la nena lloraba y decía, Pedro la imitaba y también decía Se llama Elena, dijo mamá. Elena no sabía andar ni hablar, solo berriar. Cuando lloraba mucho, mamá la sacaba de la cuna y apoyaba su mejilla contra la de Elena y decía que era la nena más bonita del mundo. Aparte de Pedro, claro. Y si Elena tenía hambre, mamá le daba de mamá. Toda la noche bañaban a Elena en su bañerita y papá y Pedro miraban. Mamá y papá querían mucho, mucho a Elena. No así Pedro. No, bien pensado, Pedro no quería nada a Elena. Eso de tener una hermanita no resultaba nada divertido. Y era extraño que mamá y papá quisieran tanto a ese fardo que no hacía más que berriar. Pero sí que lo querían. Eso se veía bien claro. Quizás quisieran incluso más a Elena de lo que le querían a él. Eso le parecía a Pedro. Y cuando le venían esas ideas, Elena le daba una rabia terrible. Qué tonto fue al decir que quería tener hermanos. Pensaba. ¿Por qué no pedía un triciclo en vez de ese crío llorón? Y se preguntaba si no había manera de cambiar a Elena por un triciclo o de venderla y comprarse un triciclo con el dinero. Pero nadie querrá a Elena, se dijo. Y en su enfado, pegó a la pequeña que estaba encima de una manta extendida en el suelo. Mamá, que lo había visto, agarró a Pedro por un brazo y le dijo que debía avergonzarse de haber pegado a su hermanita. Entonces, Pedro se enfadó todavía más con Elena y también con su mamá, a la que quiso dar un pisotón bien fuerte. Estaba furioso, pero también un poco avergonzado, aunque no lo quería demostrar. Elena lloraba y Pedro pensó que habría que colgarla en la cuerda de tender la ropa para no tener que oír sus berreos. Mientras mamá tenía a Elena en brazos y le daba de mamar, Pedro hacía todos los disparates posibles. Solo para que mamá tuviera que dejar a Elena por unos momentos y correr a ver qué nueva diablura había hecho Pedro. Un día, Pedro tomó una tijera y se cortó el pelo de mala manera. Otro día, agarró la tetera y la tiró al suelo con fuerza, haciéndola añicos. Mamá ocurrió en el acto. Eso era lo que Pedro quería. Al fin y al cabo, había sido su mamá antes que la de Elena. Un cierto día, Pedro se sentía muy, muy desgraciado. Permanecía en un rincón, llora que te lloras, porque creía que mamá y papá solo querían a Elena. Mamá fue a ver qué le ocurría. Tomó a Pedro en brazos y lo meció de un lado a otro, como hacía siempre con Elena. Y por fin dijo, pero si yo te quiero muchísimo, mi Pedro. Antes quería a mi bebé Pedro y ahora quiero a mi niño Pedro. Al oír eso, Pedro se arrebojó aún más contra el cuerpo de mamá y dijo, ¡Elena es una tonta! Elena no es una tonta, contestó la madre. Pero es pequeña y los niños pequeños dan mucho trabajo. ¡Ay, sí! Dijo Pedro. Creo que tú debieras ayudarme a cuidar de Elena, dijo la mamá. Al fin y al cabo, es tu hermana. Y la trajimos para ti, de modo que también has de ocuparte un poco de ella. Yo también daba tanto trabajo de pequeño, quiso saber Pedro. Claro que sí, dijo la mamá. Tenía que ocuparme continuamente de ti para que no llorases. Pedro se dijo entonces que ahora le tocaba a Elena ser chiquita y dar trabajo. Sin duda sería mejor ayudar a mamá y aprender a cuidarte a la hermanita. Y así lo hizo. En adelante, cuando la bañaban, le lavaba la espalda y tenía a punto la gran toalla. Y tapaba bien a la hermanita cuando debía dormir. Y le decía. Y ahora, basta de lloro. ¡Eh, gritoncita! Elena dejaba de berrear y se dormía enseguida. Seguro que lo hacía porque Pedro se lo había dicho. Y mamá estaba muy contenta de que Pedro la ayudara a atender a Elena. En los días de sol, mamá y Pedro salían de paseo con Elena. Y Pedro empujaba el cochecito. Todos los niños del barrio acudían corriendo a ver a la niña. Y Pedro decía entonces muy satisfecho. ¡Eh, mi hermanita! Pasó el tiempo y Pedro se hizo así de grande. También Elena había crecido. Entonces, nació otro hermanito. Le pusieron de nombre Jorge. El bebé no sabía hablar ni andar, sino solo llorar. Cuando no quería callar, mamá le sacaba de la cuna y apoyaba su mejilla en la de Jorge. Y le decía que era el niño más bonito del mundo. Aparte, Pedro y Elena, claro está. Todas las noches, cuando le bañaban en su bañerita, papá, Pedro y Elena lo miraban. Mamá y papá y Pedro y Elena querían mucho, mucho a Jorge. Claro que Jorge era muy pequeño y daba trabajo. De manera que mamá ya no tenía tiempo para Pedro y Elena. Pero eso no importaba. Porque Pedro y Elena armaban grandes batallas con las almohadas en su cuarto. Y los dos se divertían de lo lindo. Había sido una suerte no cambiar a Elena por un triciclo. Pero, ¿con quién haría ahora las batallas de almohada si no? ¿Te gustó este cuento? ¿Te gustó este cuento? ¡Suscríbete al canal!